China estableció una Administración Nacional de Seguridad Médica para ayudar al gobierno a mejorar este campo y promover la reforma del cuidado sanitario. El nuevo organismo integrará las responsabilidades relacionadas con la supervisión de seguros médicos, seguros para partos y servicios médicos. Anteriormente estas responsabilidades estaban repartidas entre varios departamentos gubernamentales que supervisaban los recursos humanos y la seguridad social, los asuntos civiles y la planificación sanitaria y familiar.